Eres un ángel caído del cielo Yo soy el diablo quemando mi fuego De pasión, de pasión Crees que tú podrías cambiar mi destino Pero soy yo el que juega contigo Bailaré hasta el amanecer Baila, oh no, vivimos Sueñas, oh no, contigo Moverás tu cuerpo junto al mío Baila de Sergio Eres el agua que llena de sierra Yo soy la lluvia que moja tu cuerpo Bailaré hasta el amanecer El amanecer Crees que tú puedes cambiar mi destino Pero soy yo el que juega contigo Bailaré hasta el amanecer Baila, oh no, vivimos Sueñas, oh no, sueñas conmigo Moverás tu cuerpo junto al mío Bailaré hasta el amanecer 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 Bailaré hasta el amanecer